La coalición de Estados Unidos y Reino Unido lanzó nuevos ataques en la madrugada del martes contra objetivos hutíes en la capital de Yemen, Sanaa. El Pentágono señaló que el bombardeo tuvo como objetivo un almacén subterráneo donde los militantes guardan algunos misiles, así como posiciones de vigilancia utilizadas contra embarcaciones que navegan por el Mar Rojo. Las fuerzas estadounidenses y británicas llevaron a cabo ocho ataques con el apoyo de Australia, Bahrein, Canadá y los Países Bajos. Hasta ahora, las múltiples rondas de bombardeos durante el último mes no han logrado detener los ataques hutíes contra los bucos mercantes. El grupo rebelde aseguró que continuará con las agresiones hasta que Israel ponga fin al conflicto en la franja de Gaza.